Acá hay una marca que trabaja bien estrechamente con Ableton y desarrollaron esta cosa, desarrollaron esta maquinita que la idea es un controlador básicamente, es un controlador MIDI, sigue siendo un controlador y emite señales MIDI, que pudiera tener acá todas las funciones de live, de live 9, integrada, de tal manera de que si queremos no salimos de acá. Y push es un concepto de apretar, de estar en contacto con el hardware y en contacto de los dedos con la música más que con el mouse, es como dejar de lado el mouse y hacer todo acá. Como pueden ver es una unidad bastante grande, yo cuando la vi por primera vez me imaginaba un poquito más chica en realidad, pesa por lo menos dos kilos, dos kilos y medio, no es liviana pero eso habla bastante bien de la robustez que tiene como está construida, es un tanque de esta cuestión. Está sellada con una capa de goma por arriba, es a prueba de balas en el fondo para festivales al aire libre, ese tipo de cosas, está súper bien construida en ese sentido. Y más encima, le entra power por USB en el fondo, o sea no necesita estar conectada a la corriente. Tiene sí un adaptador de corriente y eso hace en el fondo que el contraste de los leds acá sea mayor, esa es la única diferencia que hay. Y cuando uno lo enchufa, claro, ahí sí que los colores aparecen, cambia harto, sí. En caso de que estén en el fondo tocando de día, en un venue al exterior con sol, digamos, van a averiguar el contraste suficiente para que el sol le llegue arriba, igualmente puedes ver todo. Entonces el flujo de trabajo parte, todo lo partimos desde cualquier parte, uno agarramos la guitarra, otro vamos al piano, hay veces que partimos desde los bits, desde la batería, o agarramos loops. En este caso voy a partir agregando una batería. Y acá hay un mensaje que dice No Devices. Press Browse to add a device. Dice, no hay dispositivo, hay que apretar Browse, o sea... ¿Qué es Browse? ¿Navegar? No. Buscar. Bueno. El Browse te lleva directamente al Browser. El Browser, como ustedes saben, es el panel izquierdo de Live, donde encontramos todo lo necesario para hacer música. sea instrumentos, efectos, VST, samples, loops, etcétera. Y esto me llega directo a las categorías. O sea, ahora ustedes no van a ver reflejado allá lo que yo estoy viendo acá. Acá lo que ven es un menú, básicamente. Es un panel LED de cuatro líneas. Y ahí están todas las... se refleja la misma librería que tengo allá. Entonces, categoría Drumrack. Las primeras perillas son para las categorías, las siguientes son para subcategorías. Voy a elegir una. Voy a estar tirando bonus track todo el rato, así que hay un pack de Live que está en la página de ableton.com que se llama Designer Drums. Es interesante porque son puras baterías hechas con... hechas con ondas sinusoidales, en el fondo. O sea, están hechas con Operator, están hechas con Synth, por lo tanto, en la mezcla entran súper, súper bien. Ahí carga. Y como pueden ver, cuando cargue una batería, esto automáticamente se transforma en un pack de 8 por 8. Ahora, con un update que viene ahora en Live 9.2, esto se va a transformar, si ustedes quieren, en un panel de 8 por 8. Esto, la gracia que tiene eso, es que uno puede ir instalando el update, updates al push a través de firmware, en el fondo. O sea, cada release de Live, algunos sí, otros no, pero algunos vienen con importantes mejoras, en el fondo, ¿ya? En base al feedback de los usuarios, cosas que cree que todo el mundo le va pidiendo, en el fondo. El canal general para que estos cambios pasen, en el fondo, es obviamente el público general en los foros y a través de nosotros, de los trainers certificados, porque nosotros recogemos, en el fondo, la opinión de nuestros alumnos y se las derivamos a la gente en Berlín. No es una compañía tan grande, tiene una filosofía en que te van escuchando todos los cambios que uno quiere y los vamos viendo reflejados acá. Y eso se instala a través de firmware cada vez que sale un release nuevo de Live. Por lo tanto, uno ni se da cuenta. Con Live original, en el fondo, tú, de repente, lo prendí, está ahí en el 9.3, ¿no te diste cuenta? Y esta cosa cambió. Y bueno, es bacán. Entonces, ahí está el pad. En caso de que su drum rack tuviera más samples que la zona de 4x4 acá, ya si cubriera otra parte del registro MIDI, ustedes pueden navegar por acá. Si se fijan, y ahí se ha reflejado en el fondo que estoy navegando ya por las zonas de samples. Entonces, todas las ideas parten con un... ¿Cuál es el ingrediente fundamental o un pulso, cierto? Entonces, tengo el control de click acá, lo puedo prender, metronome, play. Entonces, ahí empiezan a surgir ideas. La idea empieza a tener un pulso. Tengo el control de pulso acá. 110. Tempo demo, un batón. Y las baterías se pueden programar de dos formas acá. Una es tocándola. Si se fijan, apeto rec. Y el rec de acá, apretando, significa el rec vacío que ustedes ven ahí arriba. Y el rec vacío en el fondo es grabación de clip. Por lo tanto, si yo apreto rec de nuevo, puedo seguir sobreescribiendo. Puedo seguir sobreescribiendo cuando yo quiera, digamos, cuando tenga alguna idea. Y si quiero, que se reproduzca solamente, aprieto rec de nuevo y el clip entra en modo reproducción. ¿Ya? Entonces, se me ocurre un... Puedo estar jugando con cosas. Y digo... Ya, esto me gusta. Grau. Rec. No, no me gustó eso. Andu. Tengo el botón de andu acá mismo. ¿Ya? El andu va por paso en el fondo. Obviamente revierte la última acción que no hizo. En caso de que quiera agregar más cosas, pero quiera agregarla en un segundo clip, quisiera hacer una variación de esto. No necesariamente alterar la original. Puedo duplicarlo. ¿Ven que ahí se duplicó? Y ahora sí puedo crear en el fondo una variación de la original. Por lo tanto, ahí voy generando ideas, eh, acumulativas. En el fondo voy haciendo un desarrollo de una idea, variaciones, 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 y quién sabe dónde termino. Entonces... Si fija, está como... Medio... Medio... Medio tolombolo la cosa. Medio humano. ¿Ya? Eso lo vamos a cuantizar desde acá también. ¿Ya? La cuantización se hace desde acá mismo. ¿Ya? Ahora, si yo cuantizo, voy a deshacer. Ahora está descuantizado. Si yo mantengo apretado el botón de cuantización, entro a un menú, lo van a ver al revés, pero entro a un menú donde me permite elegir el amount de la cuantización y me permite elegir también el pulso, la rejiga a la cual voy a cuantizar. Entonces, un deshicellado, ¿cierto? Una rejiga bastante versátil para cuantizar, pero no quiero que sea 100% porque no estoy haciendo tecno berlinés, ¿cierto? Quiero que tenga un gustito latino todavía. Entonces, voy a agregarle un 70% y cuantizo. ¿Ya? Si quiero agregarle swing, también en el mismo menú de cuantización, puedo agregarle swing. Ahí tiene un swing de 58%. Vamos a ver cómo quedó con respecto al primero. ¿Ya? Y acá, una vez que ya tengo dos clips, en el fondo, puedo comparar uno con otro, yéndome a la vista session. ¿Ya? Y la vista session, en el fondo, me muestra los dos clips que tengo acá, por lo tanto, todo. ¿Ya? Voy a otro. La parte de la edición de notas misma se llama la vista note. Ahora voy a hacer una nueva idea. Pero esta idea no la voy a tocar, sino que la voy a secuenciar. ¿Ya? Necesito el click de nuevo. Está andando esta cosa. Como pueden ver, no está activado para grabar ni nada. ¿Ya? Voy a probar más, primero el bombo. ¿Ya? Esta parte de los pads se usa para secuenciar. Toda la mitad superior de los pads se usa para secuenciar. Es un secuenciador, en el fondo, cuya unidad yo la determino acá. O sea, si cada uno de estos cuadritos significa un 16 ya o un octavo, un trecillo, etcétera, yo lo determino aquí. ¿Ya? Y esto tiene, además de eso, tiene varias funciones, en el fondo. Me sigo quedando en un 16 ya o y bombo. Listo. Tengo mi bombo. Se cacha más o menos como es la dinámica. ¿Ya? Ahí está la luz recorriendo. En este caso, son dos compases, ¿no? Son dos compases porque yo elijo que sean dos compases acá. Si quiero que sean cuatro compases, mantengo apretado ahí, apretado acá, y ya son cuatro compases. ¿Ya? Por lo tanto ahí, ahora va a pasar a... ¿Ya? Si quiero volver a dos compases. Listo. Tengo dos compases. ¿Ya? Y esto es edición no destructiva, por lo tanto lo que había hecho antes se sigue manteniendo ahí. ¿Ya? Yo decido nada más. Entonces ahora programamos la caja. ¿Ya? Ahí está. Ahí está. Hi-hat. Y ahora si se fijan en la vista del clip en live, vamos a ver un montón de cositas. ¿Ya? Obviamente el velocity acá, el velocity de los eventos está fijo. ¿Ya? Porque el programado en el fondo no reconoce el velocity, excepto cuando lo toco, digamos. ¿Ya? Ahora si yo elijo los eventos y los mantengo apretado, por ejemplo, la caja, puedo elegir varios múltiples eventos. ¿Ya? Y los puedo moverme. Tengo un notch ahí. Entonces ahí le voy un poquito más de onda, ¿ya? 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 El velocity también lo puedo controlar desde acá. Y el velocity también lo puedo controlar desde acá. ¿Ya? Para todos los eventos que quieran. ¿Ya? 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 Vamos a agregar ahora, agreguemos otra cosa, agreguemos un bajo. Entonces, ¿qué pasa cuando quiero agregar otro instrumento? Hay otro botón acá que dice Add Track. ¿Ya? Entonces me voy al modo Track. Dijo Add Track y de nuevo voy, como ustedes pueden ver, al Browser. ¿Ya? Entonces ahora me voy a ir a mis instrumentos. ¿Ya? Son instrumentos que me he hecho yo. Que también van a estar siempre en el instrumento de Rack, digamos. ¿Ya? Está clasificado. Y este me gusta mucho porque... Este bajo está hecho con una tecla de piano. Con una sola tecla de piano. Entonces, es bien especial. Ya, como pueden ver acá, el pad cambió. Ya no es el de 4x4. ¿Ya? Si no que ahora se usa completamente 8x8. ¿Ya? Y es una rejilla bastante extraña en el principio. Pero tiene su lógica. ¿Ya? La lógica es que esto funciona por escalas y tonos. ¿Ya? Obviamente, por defecto, la escala es... Do mayor. Pero eso, yo la pude cambiar. Ahora, ¿qué significan estas cosas azules y blancas que hay acá? ¿Qué significa? ¿Ya? Esa es la escala de Do mayor. Y las azules son las tónicas siempre. Ya, siempre va a ser Do. Entonces... Si se fijan, es un pad que está ordenado de 3 en 3. Ustedes pueden ordenarlo de 4 en 4 también, pero ahora yo lo ordené de 3 en 3. Está súper bien pesado eso, porque estos son los 3 dedos más ágiles que tenemos. En el fondo. Siempre cuando uno estudia piano, los más difíciles de entrenar son estos dos de acá. Entonces, estos, como por defecto, son súper rápidos. ¿Cachai? Ahora, si se fijan, los cuadrados, lo que yo voy apretando, en el fondo se va mostrando como un cuadrado en LED verde. ¿Ya? Y se repite ese LED verde. ¿Ya? Significa que esa misma nota yo puedo tocarla en dos lados. ¿Ya? Entonces, la escala yo puedo hacerla así, si quiero. Pero, eventualmente, igual voy a terminar de 3 en 3 hacia arriba. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa si quiero otra escala? Por ejemplo, una escala mayor. Tiene un botón acá que se llama convenientemente Scale. ¿Ya? Y... Scales me lleva a otro menú, donde yo elijo el tipo de escala. ¿Ya? Ustedes saben que... O deben intuir, quizás, que hay más escalas que la mayor y la menor. ¿Ya? Y esto lo refleja casi todas. ¿Ya? Hay libros, hay libros bien bacanes de solamente escala. ¿Ya? Tienen, aparte de los modos mayor y menor, tienen los modos Dorio, Misolidio, Livio, Frigio, Locrio, Disminuido, Menor Blues, Menor Pentatónica, todas las menores, Melódica y Armónica, Un Super Locrio. Y acá empieza lo entretenido, que son las escalas locales. Dice, Bayrab, Hungarian, Hirohoshi, Insen. O sea, son escalas acá de todas partes del mundo. Esta es la Insen, me gusta mucho porque es muy japonesa. Bueno, y es re fácil con esta cuestión, pues no hay notas malas en esta cuestión. Ahora, si quieren hacerlo con dificultad, si quieren hacerlo con dificultad, también tienen el modo... Cromático. Voy a dejarle una escala menor, ya, voy a hacer una línea abajo. Cromático. Ya. Hay una última nota ahí que no me gustó mucho como quedó. Entonces ahora, si aprieto el note de nuevo, ya, me va a llevar al secuenciador de la nota, ya. Ahora, ¿dónde están? No las veo. Es porque no estoy en la octava correcta. Esto significa el Do. Esto sería todo, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Esto sería el contador de compases. Es una idea que tiene cuatro compases. En realidad son dos compases, pero a un 16 grados se muestran como cuatro. Ya. Ahora, ¿dónde está? Tendría que navegar acá con octava hacia arriba o octava hacia abajo. El botón de octavador. Ya. Esa es. Ya. Voy para acá. Esta maldita de acá. También, si la mantengo presionada. Ahí está. Ahí la puedo mover el punto aquí. Claro. Ustedes me van a decir, para ese tipo de cosas, mejor agarrar el mouse y hacerlo directamente desde ella. Quizá para algunas cosas sí. Pero todo depende del nivel de dominio que uno alcance a tener con esta cajita. Y perfectamente puede hacer todo acá. Ahora. También, obviamente, aparte del tono. Ya. Yo puedo elegir, o sea, aparte de la escala, puedo elegir la fundamental. Si va a ser do, ra, bemol, etc. Ahora, una queja que yo tengo acá es que está basada en base a la progresión de bemoles, en el fondo. O sea, do, fa, si bemol, mi bemol. Ya. No existe sol sostenido, por ejemplo. No existe do sostenido. Ya. O sea, enarmónicamente no funciona. Tenemos que acostumbrarnos a trabajar con bemoles. Obviamente están todos los tonos. O sea, un re sostenido, enarmónicamente es lo mismo que un mi bemol. Pero, es un hilando fino. Yo creo que hay que, a lo ableton, hay que corregir esa cuestión porque no todos funcionamos con bemoles. Bueno. Vamos a ver. Entonces acá yo voy cambiando la fundamental. Do. Y va con el círculo de quinta. En el fondo do, sol, re, la, etc. O sea, eventualmente ustedes podrían tocar jazz con esta cosa. En modo diatónico cambiando la corda acá. Sería una forma súper extraña tocar jazz. Pero se podría eventualmente. Y como les decía, si quieren hacerlo en un modo, si tienen idea, en el fondo, que hayan más de lo diatónico. O más allá de las escalas propuestas por esta máquina. Pueden hacerlo en modo cromático. Y este botoncito me permite ir al modo cromático. Y como pueden ver ahí, entramos en un modo que es un poco más complejo. Donde las azules siguen siendo las fundamentales. Las blancas siguen siendo las notas diatónicas. Y las negras son las no diatónicas. O sea, las que son ajenas a la escala. Entonces, ahora sí hay que saber. Ya. Bueno. Generalmente no uso mucho esa. Ya. Octava hacia abajo. Entonces. Sigamos. Voy a colocar un pad por ahí. Y ahí voy a empezar a agregar efecto a esta cosa. Entonces de nuevo, add track. De nuevo me lleva al browser. Y voy a agregar. De nuevo me vuelvo a mis instrumentos. No suena muy par eso. No suena muy par eso. Browse de nuevo. Demasiado instrumento. Ya. Compasso irregular. Esta frase regular de cinco compasos para que se vaya repitiendo de forma no tan psíclica. Ya. Y vamos cargando efecto. Voy a cargar un delay. Voy a cargar un delay en el bajo. Entonces track. Acá controlo todas las pistas. Selecciono la pista del bajo. Ya. Y le agrego un efecto acá con un botón. Que se llama add effect. Ya. Y add effect me va a llevar a otro menú. Obviamente muy similar al browser. Pero que contiene todos los efectos. Ya. Si a ustedes les gusta hacerse sus propios presets. Les recomiendo. Que aunque sea un solo efecto. Lo agrupen siempre. Ya. Porque al agruparlo. Y al guardarlo. Voy a guardar el grupo de efectos. Siempre se lo va a guardar en el audio effect rack. Por lo tanto lo encuentran al tiro. Porque alfabéticamente está el amp. Después audio effect rack al tiro. Y ahí encuentran su propio efecto. Ese es un bonus track. Ya. Sí. Entonces. Vamos a ver. Delay. Simple delay. Y. Pueden agregar. Si no quieren usar presets del simple delay. Apretan este. Si quieren navegar por los presets. Van acá. Y lo agregan con este otro de acá. Ya. Entonces. Categoría. Subcategoría. Acá. Voy a agregar el simple delay a secas. Ya. Vamos a ver qué pasa. Voy a salir la pista. Súper. Ya. Ahora. Ustedes saben que la vista de live. En el fondo. Alterna entre la vista del clip. Y la vista del dispositivo. Ya. Sobre todo en vistas MIDI. Entonces acá también. Tengo. El botón device. Que en el fondo me muestra. El dispositivo. Ya. Ahora. Acá si ustedes se fijan. Dice. BSS MNN. Significa. BAT. Minimal. O sea. Es el nombre del instrumento. Ya. Acá controlo los parámetros del instrumento. Dice. Como es un. Como es un instrument rack. Por lo tanto. Tiene macros. Ya. Lo primero que van a aparecer ahí. Son los macros. El control de los macros. Yo puedo entrar a subcategoría. En el fondo. Con una flechita acá. Que son. Flechitas de profundidad. O sea. Por ejemplo. Si ustedes están en un. En un instrumento como este. Que es más complejo. Ya. Pueden entrar. A las subcategorías. Digamos. O sea. Ahora. Si se fijan. Fíjense dónde está la manito. Esta. La manito azul. Si yo me meto. En tropear. En tropear fino. Digamos. Voy a estar ahí. Ahora. Ahora lo que se muestra acá. Son los parámetros. Del sampler. Que está ahí. Ya. Entonces. Y obviamente. El sampler. Tiene más de 8 parámetros. Y con estas flechitas. Puedo seguir navegando. Por todos los parámetros. Si quiero. Ya. Ahora lo que me interesa. Es el delay. Por lo tanto. El otro dispositivo. Que hay acá. Como ven. Hay dos leds encendidos. Ya. Hay un instrumento. Asociado también. A un delay. Uno. Y otro. Apreto el delay. Y ahí está. Lo que yo quiero. En el fondo. Que son los parámetros. Del delay. Ya. Ahora. El link. No lo encuentro acá. Voy a linkearlo acá. Con el mouse. Nada más. Y voy a darle un delay. Sin sincronización. Vamos. Feedback. Ya. Y esto. Lo voy a grabar. En el fondo. Voy a grabar la automatización. Para que en efecto. Tenga un cierto dinamismo. Ya. Y es lo mismo. Es este botón. En el fondo. Lo que hace es agregar notas. Si quiero agregar notas. Y también graba parámetros de automatización. Ya. ¿Cuál es el problema? El problema es que si dura dos compases. En el fondo la automatización se resetea a los dos compases. Ahora si quieren les muestro un bonus track. Que es bien bacán para esto. Si ustedes se van a la automatización. Si ustedes se van a la envolvente. ¿Cierto? Ahí está lo que yo programé. En estas cajitas sale específicamente el parámetro que yo programé. Ustedes pueden, si quieren, deslinkear la duración de la automatización con respecto al loop. O sea, si el loop en este caso dura dos compases. Y yo quiero que la automatización, la vuelta a la automatización dure mucho más. Ahora, yo puedo deslinkear aquí. Si se fijan. Deslinkeo. Y ahora le digo que la automatización. Quiero que dure. Ocho compases. Perfecto. Ahora sí. Eso sí. Eso hay que hacerlo parámetro por parámetro. O sea, me voy acá, digamos. La deslinkeo. Le digo que dure ocho. ¿Se fijan? Entonces, aunque el compás. Aunque el compás dure. O sea, aunque le diga que dure dos compases en términos de nota. La automatización puede durar más. ¿Ya? Y esto viceversa. O sea, pueden hacer que un loop. En el fondo, una idea de 16 compases. Tengo una automatización que se repite cada medio compás. ¿Veis? En el fondo es deslinkear la automatización del loop. ¿Ya? Ya. Entonces, acá tengo control de track también, obviamente. El control de track me permite elegir el track y controlar la sección mixer del track. O sea, volumen, paneo y los envíos. ¿Ya? Pad, volumen. Ya. Voy a duplicar esto. Voy a aplicarle un efectillo al pad. ¿Ya? Que es un gate. ¿Ya? Ustedes cachan ese truco, ¿no? El gate por sidechain. Es que esa es la compresión por sidechain, más que nada. Este es el gate por sidechain. ¿Ya? Add effect. Ustedes agregan un gate simple. Un gate sencillo. Digamos, sin usar preset. El gate a secas. ¿Ya? Y esto sí que hay cosas que en el Ford conviene mejor hacerla acá. Así que me dejo un poco y me voy por las ramas, pero es para mostrarles esto. El gate tiene palet de sidechain, en el fondo. Y acá yo le digo, ¿cuándo va a sonar esta pista? Cuando suene esta cosa que está acá. ¿Y esta cosa que está acá, qué es lo que es? Ya. Entonces, la batería. Por lo tanto, esta pista, el gate va a abrir la puerta. Se va a escuchar el sonido cuando suene la batería. Eso significa el gate por sidechain. Por lo tanto, es súper bueno para hacer efectos rítmicos. Bueno, bonus track. Eso también lo pueden hacer en vivo. Yo lo he hecho en vivo con cuatro micrófonos dinámicos. Cuatro vocalistas cantando un acorde plano. Yo estaba tocando batería ahí. Todo conectado a live en el fondo. Y yo tiraba notas largas nomás. Entonces iba produciéndose este coro. A medida que vais tocando batería, se va abriendo el gate. Bueno, entretenido. Ya. ¿Qué más? Bueno, en el modo de programación, ya. Tienen una cosa que a los chiquillos que hacen trap les debe gustar mucho. Ya. Que es el modo repeat. Entonces voy a crear una nueva batería aquí. Y me voy al track de la batería. Entonces quiero agregar un hi-hat. Ese tipo de cosas, ¿cierto? Hay un botón que se llama repeat acá. Ya. Tengo swing. Estoy en un octavo. Esto debería ser. Ta, 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 ta. Ahí está. Sin swing. Con swing. Voy a hacerla con un 16 ya. Ya. Y acá tienen desde un cuarto, una negra, ¿cierto? Hasta un tresillo de fusa. Ya. Y como estos pads tienen aftertouch, ya. Ustedes se van a fijar lo que pasa cuando yo programe esto. Los azules no son todos azules. O sea, hay un rango que va entre el celeste casi, casi blancuzco, digamos, hasta el azul. Ya. Lo que significa es el reflejo del velocity. Ya. Mientras más intenso el azul, más velocity. Menos intenso, menos velocity. Ya. Y ahora cuando yo programe esto, van a ver que... Ya. Refleja el aspecto, refleja... Los velocities que también se reflejan ahí, ¿no? Ya. ¿Tienes alguna pregunta hasta acá? Tengo una consulta relacionada con el drum rack. Ya. Hay un template que me permite... Porque pasando yo desde el frutis al ableton que llevo hace aproximadamente como un año y medio. También lo que más me echo de menos yo cuando tuve en el ableton es el tema de las cargas de sonido en el drum rack. ¿Ya? Yo puedo, en este caso, si no me gusta un bombo del drum rack que elegí, de un template que hay para poder cargar 128 bombos, por ejemplo. O sea... Hay un tipo de truco. Es como cambiar el sample desde acá. Sí. Nunca lo he hecho. Vamos a ver. Esto, si fuera así, como están diseñadas estas máquinas, básicamente debería ser mantener y browse. Ya, y déjame ver, parece que no. No. No me lleva directo a los samples, o al cargo de racks. Ya. Ahora, obviamente, desde acá, tú puedes hacerte el rack que quieras. No, no, no. ¿Cachai? Es que yo tengo un template que yo pillé por internet, que al final yo puedo dejar 128 bombos en un solo drum rack. Ah, sí. 128 cajas. Sí. Y ya es como... Este bombo... Eso lo podéis programar acá. Esa es una buena idea, en el fondo, cuando estáis produciendo y no querís, es súper lento cuando estáis produciendo, ir de kit en kit probando todo. ¿Cachai? Entonces, yo acá me hice... Bueno, hay una vuelta de tuerca para eso, ¿ya? Esto también es un bonus track. Que es hacerse una batería que les permita elegir bombos con macros, ¿ya? Por eso, ¿no? Por ejemplo, o cajas con macros. Entonces, esta cuestión creo que se llamaba... Multi... Deja a ver, está acá en la librería de usuario. Sets, Instruments. Rom rack. No. Ya. No, está en mi otro computador. Pero bueno, básicamente, si me siguen... Esto es un poquito más avanzado, pero es una forma de hacerlo. Ustedes saben que el rom rack se alimenta de cualquier cosa. Ustedes en un pad pueden tirar un sample, pueden tirar un sampler, pueden tirar un operator, pueden tirar un VST, si quieren, ¿cierto? Ahora... ¿Es culpa de decirle también lo voy a manejar desde la mañana? No. O sea, sí y no. No nativamente, pero sí, si tú en el fondo haces una... No, si lo lleváis en el fondo al lenguaje de live, que eso lo haces cargando un VST. Ya voy a cargar... Por ejemplo, son todos muy pelacables estos que tengo acá. Vamos a ver. Vamos a ver. El Subboon Base. ¿Ya? Muy buen plugin a todo esto. De Rob Papel seco. ¿Ya? ¿Ya? Tienes que tienen esta interfaz acá, pero con esta cajita yo puedo configurar para que los parámetros se muestren en live? O sea, configuro aquí. O sea, configuro aquí y voy moviendo los parámetros y van apareciendo aquí. O sea, si me interesa coletar este otro, el volumen, ahí están todos. ¿Ya? Y ahora sí, si yo los veo en el Push, en Device, ahí están los tres parámetros. ¿Ya? ¿Requieren el fondo? ¿Push ya no está el browser? ¿No lo podéis llamar desde el Push? ¿El VST no? VST no. No. Pero, por eso les digo, todos los instrumentos que a ustedes se hacen o les gustan, guárdelos como un instrument rack. Porque un VST, si yo me gusta un preset, por ejemplo, y no hay nada de live, o sea, está solo el VST. Si yo lo agrupo y lo guardo como un instrument rack, va a aparecer en la lista de instrument rack de acá. ¿Ya? Entonces, claro, hay que hacer un poco un trabajo previo para ese tipo de cosas, pero todo se puede. Todo se puede. ¿Más preguntas? Cuando, por ejemplo, empezaste a grabar el primer patente de batería, y empezaste a grabar, si no te metiste a grabar justo y dejaste pasar, no sé, dos tiempos, ¿la forma de entrar con el computador o lo podías entrar con el computador? No, con el computador, eso... O sea, si traigo justo, perfecto. Sí. O sea, bueno, lo que yo aconsejaría para eso es ir a esta área de acá, ¿cierto? La que regula en el fondo cuál es el ciclo en el que termina de grabar en el fondo. Si es un bar, yo aprieto rack acá, y va a entrar justo cuando se cumpla el ciclo de un compás a grabar, ¿cierto? Ahora, si estoy muy inseguro, esto refleja nuestros niveles de inseguridad a la hora de grabar, yo creo, puedo usar ocho bars, así como ya estoy seguro que cuento ocho y ahí, o sea, me da ocho despacio para poder grabar. Y así mismo cuando aprieto el rack de nuevo, ya, esperaría ocho compases para hacer el corte, ¿ya? Ahora, digamos, eso funciona tal cual como este botón de acá, o sea, este rack de acá es casi lo mismo que este, ¿ya? Y, claro, en el fondo, tanto el play como el rack de acá están regulados, ¿ya? Están normados por esta especie de rejilla de reproducción a grabación que se encuentra acá arriba, ¿ya? Eso. ¿Tegúntale? Está bueno el push, ya que él ha preguntado el OPST, cuando dirijo este tipo de sinte, y lo volverá ahí como el external rack, o el externalismo, ¿no? Sí. ¿Y si lleva el idioma push, y con ese puede ir a la idea de las cosas del sinte? Yo lo hago, ya lo hago mucho eso, o sea, tengo un MS2000, por ejemplo, la cosa se vuelve fascinante cuando ustedes tienen su bicho electrónico en el fondo, su sinte, y van al manual a la parte donde están los CC, ¿ya? Los controles dedicados, o sea, que les dice que el CC7 controla el paneo, el CC10 controla el volumen, el CC77 controla el LFO, ustedes con esos datos, ¿ya? Y con un bichito de Max for Life que es gratis, ustedes pueden programar todo el sinte desde acá, ¿ya? Y ver los parámetros desde acá, o sea, la cosa de decir MS2000 no sé qué, y todo con su nombre, y va ahí haciendo todo el perillo desde acá, y el bicho va sonando solo, ¿ya? Eso obviamente, hacer eso, explicar cómo se hace eso, va más allá de lo que estoy explicando acá, en el fondo, pero tampoco es tan complicado, ¿ya? Es una tabla que están todos los sintes que son los CC, en el fondo, que es lo que hace cada, de 0 a 127, ¿no? Es una tabla de 0 a 127, ¿ya? Ahora, eso es más o menos esta maquinita, ¿ya? Voy a ver si se me pasó algo, vamos a navegarla completa, tengo un tap tempo acá. Tengo el pulso acá, el click lo activo acá, acá tengo el control de swing, ¿ya? Ahora, esta banda acá, sirve, en un drone rack sirve para navegar entre los samples, y en modo instrumento funciona como rueda de pitch, ¿ya? Entonces, si estoy en el instrumento, ahora estoy en, voy a estar en el bajo. Ahora, obviamente, el rango que va a tener esto, no se controla desde acá, sino que siempre el rango de pitch bend se controla desde el instrumento mismo, ¿ya? Ahora, esta rueda, ahora creo que va a salir un firmware que nos va a permitir usar modulación en esta rueda, y deseo de muchos, crossfader, acá, ¿sí? Súper cómodo tener un crossfader acá, cuando estamos usando live para mezclar, ya lo han usado de esa forma, ¿no? La forma en que cada una de las pistas, en el fondo, son A o B, y yo alterno entre A o B con el crossfader, ¿cierto? Bueno, esa es una de las principales cosas que me gustaría tener acá, yo personalmente uso mucho crossfader cuando hago cosas en vivo, y sería bueno tenerla acá, ¿ya? Ahora tienen los botones de edición aquí, este básicamente es tempo y swing, ¿ya? Eso lo van controlando en tiempo real, todo esto es edición, no destructividad. Tienen undo, delete, duplicar y cuantizar acá mismo, ¿ya? La cuantización, como les decía, si mantienen apretado el botón, entran a los parámetros de cuantización. ¿Ya? Acá es la duración, si quiero... Ah, esto es súper importante. ¿Qué pasa si yo quiero... Eh... Porque yo al tocar esto, al tocar este loop, apreté REC una vez. Lo toco, ¿ya? Voy a hacerlo de nuevo. New. Voy a ir al track de la batería. New de nuevo. ¿Ya? Y cuando grabo esto... Se van a dar cuenta que al parar, no es que sea incómodo, pero... Pero si requiere como... Cierta habilidad, ¿no? Tengo que apretarlo rápidamente, ¿cachai? Antes de que se cumpla el ciclo. Y ahí recién entra el modo loop. Ahora, si yo no quisiera hacer eso, yo puedo elegir que sea... En el fondo, de una duración fija. ¿Ya? Por lo tanto, ya no tengo que preocuparme de apretar... Eh... REC de nuevo, sino que ya... Al cabo de estos ciclos, de 1 bit, 2 bits, 1, 2 compases, 4 compases, 8, 16, 32 compases... Ya automáticamente entra el modo loop. ¿Ya? Bien... Automation on-off significa, sin esto, significa que se desactiva la grabación de automatización. ¿Ya? Es la... Es el botoncito análogo a esa pesa, a esa especie de pesa que hay allá arriba. Que, claro, representa en el fondo dos nodos y una línea. O sea, una línea de automatización. ¿Ya? En el fondo, si quiero... Si quiero perillar, si quiero perillar tranquilo sin grabar nada. ¿Ya? Y si quiero grabarlo, activa automatización. Duplicar. ¿Ya? Esto funciona mientras toda la cosa está sonando. Vamos a ir de nuevo a este... Duplicar es para hacer variaciones en el fondo. ¿Ya? Si se fijan acá arriba... Quiero hacer una variación sobre eso... Duplico. ¿Ya? Y ahora hago variaciones sobre esa idea. ¿Ya? ¿Ya? Esa es mi segunda idea. ¿Ya? ¿Ya? Nu... Nu es súper bueno. Porque... Nu lo que hace es que duplica, crea una escena nueva. ¿Ya? Pero duplica todos los instrumentos que no estoy grabando en el fondo. O sea... Nu... En este caso... Fíjese que estoy en la pista... En la segunda pista, en el bajo. Quiero hacer un bajo nuevo. Pero obviamente no quiero que deje de sonar la batería ni el pad. Para eso es el botón Nu. ¿Ya? Ahora... Nu... Entonces se me invito ahora a crear un bajo nuevo. Vamos a matar ese. ¿Ya? Y acá abajo tenemos en el fondo el botón Rec, que es el que más vamos a usar casi, y el Play. ¿Ya? Por este otro lado tenemos el panel de navegación. Esto obviamente es navegación múltiple. O sea, si estoy en esta vista... No sirve de nada mucho. Pero si estoy en la vista Note, acá voy navegando... Es más que nada útil para la vista Session. ¿Ya? Cuando controlo todos los clips. Y ahí voy navegando. Ahora tengo muchos clips o muchas pistas hacia el lado, digamos. Puedo ir navegando por todo. ¿Ya? Es un LED... Tiene LEDs multicolores. ¿Ya? En ese sentido, cuando salió, superó ampliamente la PC40, que tenía LEDs verdes, naranjo y rojo. ¿Ya? Este tiene... No sé cuántos colores serán. ¿Ya? Pero son bastantes y reflejan obviamente el color de los clips que están arriba. Y eso se agradece bastante. Frente a la PC40 cuando uno está en vivo. ¿Ya? Ubicarse con colores. ¿Cachai? Ubicarse... Saber en qué parte de mi set estoy con colores es súper importante. Select y Shift. Shift en el fondo me permite acceder a funciones secundarias. ¿Ya? Add Effect. Agregar efecto que me lleva al browser. Defecto. Agregar Track. Acá tengo el octavador. Tengo Repeat. ¿Ya? Tengo Accent. En el fondo Accent. Yo elijo... Con el Accent apretado elijo una nota y voy creando Velocity superior en el fondo. Para crear acento. Y esto es interesante. ¿Ya? Acá tengo el modo User. El modo User significa que ahora... Ahora el Push se transformó en una caja tonta, digamos. Se transformó en un controlador MIDI genérico. ¿Ya? La gracia de esto es que las decisiones que... El mapeo que yo haga en el modo User, usándolo como un controlador MIDI normal... No va a afectar toda la programación que yo haga en el modo... En el fondo en el modo Push, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Yo entro en el modo... Y esto... Ahora estoy tirando notas con todas estas cosas. ¿Ya? Si yo me pusiera en el bajo. Obviamente ya el modo Usuario ya... Por definición es cromático. O sea... No hay escala acá. Y todo es mínimo. ¿Ya? Esto es súper útil en el fondo si quiero usar esto como un controlador. ¿Ya? Si quiero apagar o apagar el efecto con estas cosas. Si estoy usando MIDI con DMX, por ejemplo, que entren las luces amarillas con estos dos botones de acá. ¿Qué sé yo? ¿Ya? ¿Cachaban? ¿Y eso no switcháis así? Así nomás, al vuelo. User. En cualquier momento. ¿Estás controlando Live? Claro. ¿El instante después está ahí? Al instante después está ahí controlando cualquier cosa en modo User. Ahora... Básicamente es acceder a... 120... Eh... 128 nuevos parámetros. ¿Ya? Mapeable. Consulta. Native Instruments tiene el famoso controlador... ¿El machine? O sea, no. Me refiero al editor de MIDI. ¿Ya? Que permite de repente dejar varios templates y que uno cambia con el comando chip, por ejemplo. ¿Ya? Ableton en este caso, o en este caso push, ¿tiene algún tipo de software que te permita, por ejemplo, tener un template en modo usuario de Tractor y también cargar uno, por ejemplo, no sé, para la DMX y cambiar ahí como lo hace en machine? Sí. O sea, Ableton, Live sí. El push nativamente no. ¿Ya? Y todo ese tipo de cosas, todo ese tipo de necesidades de cambiar de template y de eso lo voy a buscar a max4live.com. ¿Ya? Ahí hay de todo. Absolutamente de todo. ¿Ya? Ahora, no sé si han cachado ese mundo. Un mundo aparte. ¿Ya? Max4live que es un agregado y lo que hace básicamente es extender las funcionalidades de Live. ¿Ya? Live tiene funciones nativas y tiene limitaciones también. ¿Cierto? Por ejemplo, un LFO, que es un péndulo, ¿cierto? Que yo lo puedo asignar a que el volumen sube y baje o que el paneo se mueva así, en el fondo. Hay un LFO en Max4live que me permite asignarlo a cualquier parámetro de cualquier parte de Live. ¿Ya? Eso no existe. Yo creo que en ningún secuenciador existe eso. ¿Ya? Bueno, y hay un montón de cosas marcianas. ¿Ya? O sea, eso significa que básicamente puedo controlar la distorsión de la guitarra. Estoy en cualquier pista, coloco esta cosa y programo para que el oscilador vaya así. Entonces la distorsión entra... ¿Ya? O sea, es mapeable a cualquier parámetro. Esa es una cuestión maravillosa. Y tiene cosas como, por ejemplo, comunicación con DMX, con luces, ¿cachai? Este tipo, ¿cómo se llama? Live Slap Delay. El... Bueno, un músico electrónico súper importante. Creó, por ejemplo, una cajita con snaps. ¿Ya? Con 8 snaps. Y tú apretas ahí un snap y automáticamente tu sesión vuelve con los potenciómetros y el paneo donde los querís, en la escena 1. Después entra el otro snap y automáticamente tenés los paneos. ¿Cachai? Entonces Max4Live no se puede explicar simplemente. El programa en sí es programación modular. Es súper complejo. Tiene como 1.100 objetos. Y básicamente puede hacer cualquier cosa. Yo he visto experimentos, por ejemplo, hechos con Max4Live en que... En que hay una audiencia que les pasan varitas de colores. ¿Ya? Y hay una cámara que está registrando todo esto. Y hay músicos que están leyendo partituras. ¿Ya? Esas partituras van cambiando en tiempo real dependiendo de lo que el público quiere. Por ejemplo, si agitan más los rojos o los azules. ¿Ya? Eso se va a reflejar en la partitura... Algunos músicos van a leer la partitura roja, otros la partitura azul. Entonces, composiciones dinámicas decididas por el usuario, por decirlo así, o por la audiencia. Ese tipo de cosas locas las haces con Max. Porque eso integra luces, reconocimiento de video, ¿ya? Y proceso de imagen, pasarlo como a lenguaje mío, ¿cachai? Y todas esas cosas las haces con Max4Live. Claro. Entonces, todo ese tipo de preguntas de cosas que... ¿Con Max4Live? Sí. Siempre se puede hacer, ¿cachai? Siempre se puede hacer. Eh... Dígame. La... Conozco también la Machine. ¿Qué fundamento me darías como para comprar esto en vez de...? Yo creo que el fundamento para comprar este es si... Si estáis manejando Ableton Live. Es la mejor opción... La mejor opción lejos es esto. ¿Ya? La Machine tiene la... Tiene la versatilidad de adaptarse a cualquier DO. ¿Ya? Pero no se va a compenetrar nunca con Ableton como lo hace esta. ¿Ya? Esta es una máquina hecha para Ableton Live 9. También la voy a usar en... Obviamente la voy a usar en Logic porque es un controlador mío al fin y al cabo. La voy a usar en Logic y en cualquier secuenciador. Eh... Pero en lo que es Live es la pareja perfecta. ¿Ya? O sea... Derechamente, si usas Logic no te recomiendo comparte la push. O si usas QBase o si usas Pro Tools no te recomiendo la push. Si usas Live, así es Gap. Todo lo todo. ¿Ya? Es que la... Perdón. La exploración de... O sea, cuando tenía esa máquina y tenía Live, es como que tenía otro problema. No, no. Sí, pues. A mí me pasaba, yo usé Live hace rato y... Claro, con controladores como Arobarraio, la PC40, que tú decías que básicamente son... Son controles de transporte, sube el volumen, lanzar uno a lanzar clip. Sí. Entonces tení acceso a todos los instrumentos de Live. Es decir, este que yo grababa pura aún en Live. A mí es el dato principal audio. Claro. Con eso uso los instrumentos que tienen que usar nunca. Entonces, se expande muchísimo Live. Sí, bueno. Ustedes han cachado, Live tiene esa particularidad que el mundo MIDI lo explota de una forma excesiva. Y el puente entre audio y MIDI en el fondo se empieza a difuminar un poco. O sea, porque tú grabás algo, lo metí en un sample, lo arpegí ahí. Y de mí, de mí, podéis pasar ahora en Live 9, podéis pasar de mí audio. Entonces, todo ese tipo de cosas hacen que este conjunto sea bastante especial para productores. Un poco, un poco en el fondo de la competencia ahí, yo creo que como producto es básicamente Live 9 más push versus machine. Esa es como la... Control, SC y toda esa línea. Claro, claro. O sea, yo ahora estoy tratando de dejar la machine, tengo la MK1. La partida la estoy vendiendo por saber qué es lo que es. Pero es la integración, a mí modo de ver, ya lo conozco un poco la máquina, entre producir y tocar en vivo. Es como... La machine te limita mucho a ver cómo producir y qué hay ahí. Sí. ¿Cómo lo podrías llevar a lo que es la sesión? Sí, claro, la vista Session acá en el fondo. Pero si se fijan, la vista Session es eminentemente Live, ¿cachai? O sea, este botón, o sea, si esta máquina yo la conecto a Pro Tools y apeto Session, acá no va a sanar. ¿Preguntas? ¿Qué le costaría, según tú, a eso, a lo que dijiste que le entregó a crossfader? Me gustaría que tuviera crossfader, me gustaría que tuviera en armonía acá en la escala, o sea, que hubieran sostenido. Bueno, me gustaría, bueno, eso ya está corregido, me gustaría que el pad del drum rack fuera a ocupar a toda la recepción de acá. Eso está, claro, en el 1.2 ya está. La segunda generación, me gustaría un scrub, me gustaría una rueda de scrub en el fondo para navegar, así, para adelante y para atrás, como la Maki Control. La Maki Control tiene el Jogwheel, ¿cachai? Eso me gustaría que tuviera. Me gustaría que tuviera, porque este tiene, está diseñado súper bien para la vista Session, ¿ya? Pero no está, todavía no está siendo explotada demasiado la vista Arrangement, ¿ya? Me gustaría preguntar, ¿hasta dónde está hecho? ¿Está hecha como más para performance? No, está hecha, yo creo que está hecha para performance y producción, aparte, igual. ¿Para mezcla? Para mezcla no, para mezcla yo te recomiendo pasarte al mouse así directamente, claro. Todos los parámetros puedes controlar de acá y automatizarlos desde acá, pero hay cosas, ustedes saben que todas estas decisiones dependen de la interfaz, ¿cachai? Si vaya a tocar, es mejor esta interfaz que un mouse. Si vaya a programar parámetros, si vaya a mezclar, si vaya a usar un compresor de un VST, quizás es mejor pasarte al mouse, ¿cachai? Entonces, pan y pedazo, ¿cachai? Esa es como la idea. ¿Y le extrañáis que tuvieras entrada? ¿Que tuvieras un Mii o un parámetro? No, no, yo prefiero separar Mii completamente de las funciones de entrada y salida de audio, por ejemplo. Si estaría bueno, si estaría bueno que tuvieras salida y entrada Mii de 5, bueno, entrada no sirve de nada, pero un Mii True o un Mii Out, ¿ya? Pero de 5 pines, ¿ya? El clásico. Claro, el clásico. Eso en el fondo me permitiría usar esto como controlador directamente a un Synthes, ¿ya? Sin tener que pasar por Live, eso igual estaría bueno, ¿ya? Ahora, todas estas cosas que estamos hablando son requerimientos, deseos, pongámoslo como queramos, que ya están en los foros, en el fondo, y ya están en boca de algunos trainers, por lo tanto, van a llegar a ellos de la gente Live y son cosas que se van a ir implementando, digamos. Yo creo que también, ¿o no? Esa navegación que te falta, háblenos donde lo tiene, por ejemplo, contact complete, que tú vas navegando y vas viendo en el computador igual, ¿por dónde vas a ir pasando? Sí, claro, también hay cosas, como ustedes vieran, hay cosas que yo voy moviendo acá que no se reflejan allí, ¿cierto? Ahora porque está pensado para hacer esto, ¿cachai? Está pensado para hacer esto. Es una muy buena técnica de producción, ¿ya? Es súper básica, pero se basa básicamente en apagar la pantalla. Cuando estáis escuchando, apagáis la pantalla o cerráis los ojos, miráis por otro lado, y es increíble la cantidad de decisiones que tomamos en base a lo que vemos, en base a los parámetros, en el fondo. Tú veis la ganancia del compresor bajar y dices, no, me estoy yendo en la ola. Y de repente, y si cerraís los ojos, suena la raja, ¿cachai? Entonces, bonus track, apague la pantalla. Pregunta. Bueno, pues la canción tiene por default, el live, voy a hacer como un ejemplo, así como otra pay-in-view. Veamos, ayuda, vista ayuda, un paseo por live. Tum. Bueno, pues voy a guardarlo para si queremos volver eventualmente a eso. O se guarda. O se guarda, ¿ya? Pro Music se llama este tema. Pronto por iTunes. Pronto por iTunes. Tengo que salir bonito el tema, Pro Music. Ya. Claro. Acá tenemos en el fondo... ¿Qué es lo que pasa acá? Está por defecto la pista drums activada. Por lo tanto, lo que me está mostrando acá es la secuencia de los drums. Veo que el clip en el que está enfocado es una idea de ocho compases. Ahí se va a peto play. Eso es lo que me va a mostrar. Yo igual puedo programar acá cosas. ¿Ya? Pero, por ejemplo, ahora va a cambiar de clip la pista. Y acá no pasó nada, en el fondo. ¿Por qué tengo que seleccionar el clip adecuado acá? ¿Ya? Entonces, en ese sentido, eso está en la lista de deseos que se integre bien con esta vista de acá. ¿Ya? Aunque ustedes saben que la vista session es más que nada performance y improvisación y un poco tirar ideas. ¿No es cierto? Y esta es la vista donde hilamos fino. ¿Ya? Y generalmente, cuando uno tiende a hilar fino, generalmente uno tiende a no hacerlo con un controlador, sino que tiende a hacerlo con un mouse o con interfaces de faders que son dedicadas para ciertos aspectos de postproducción. Esta máquina, en el fondo, es más que nada hecha para esta fase, para performance en vivo, para jamming, para control de instrumentos, todo ese tipo de cosas. Y la gracia que tiene, bueno, que es la gracia de las interfaces, como vuelvo a repetir eso en el fondo. A ustedes se les van a ocurrir ideas musicales distintas si agarran una guitarra o si agarran un piano. En el fondo, porque la disposición de las cuerdas, de los intervalos entre las cuerdas, son distintas a las del piano, por lo tanto, las ideas van a ser distintas. Es lo mismo acá, ¿cachai? Si yo agarro un acorde, por ejemplo. Ya, acá las tríadas, por ejemplo, un do, mi, sol, se haría así. ¿Ya? Entonces es súper fácil hacer tríadas paralelas, por ejemplo. Justo tenía que acostarme el instrumento con el pitch bend, así, bueno. Pero se imaginan más o menos lo que es. Ya, y esta cosa, ¿no? El hecho de que... El hecho de que las escalas sean de tres en tres también te permite... O sea, yo he hecho líneas de abajo que no había hecho nunca antes, gracias a esa posibilidad. ¿Ya? Que en un teclado, en el fondo, es más difícil de producir. ¿Ya? Una puerta de entrada, ahora hay ideas musicales. ¿Sí? Me acabo de dar cuenta que hay un botón que no he visto nunca. Uno siempre pende algo nuevo, ¿no? Y claro, contesta una de las preguntas. No sé quién me la hizo. Si se podía, en el fondo, desde acá, controlar desde dónde parte el clip. Dónde termina, o si se va a loopear o no, claro. Y hay un botón que convenientemente se llama clip. Y te dice, claro, tiene loop start, posición, la duración, y si se loopea o no. ¿Ya? Ahí tiene un botón dedicado a eso. Y por último, acá arriba, es lo último que queda. Acá tiene controles dedicados de mute, solo, stop, en el fondo, para todas las pistas. El browse, en el fondo, que me lleva al navegador. Device, que es el conmutador entre la vista de clip y vista de dispositivo. Ya, track, donde voy eligiendo las distintas pistas. Y acceso directo, en el fondo, a las funciones básicas de mezcla. Volumen, paneo, track on-off y solo. Y por último, paneos y envíos por separado también. Ya, los envíos por separado. Y aquí están todas las pistas. Y acá yo puedo navegar, en el fondo, si tengo más pistas, con el navegador de acá. Y ya, para lear mucho más fino, un control dedicado de volumen, en el fondo, para todas las pistas. O sea, están todas las áreas cubiertas. Estos knobs, aparte, son dobles. Eventualmente, ustedes pueden darle un uso girándola, o haciendo tap. Aquí también tiran señal MIDI. Entonces, eso eventualmente, en modo usuario, puede ser útil. ¿Los knobs son con clip? No, los knobs son infinitos. A ver. Knob son infinitos. Y, mira. Son súper sólidos. Si lo agarrar uno. Permítame. ¿Machai? Está súper bien construida la máquina. Yo creo que está mejor construida que cualquier controlador que haya sacado acá, digamos. O sea, bueno, después vengan a tomarla, para que cachen el peso de esta cuestión. Eso puede ser un contra, obviamente, si soy un productor nómade, o ando con esto para todos lados, digamos. Pero, como les decía, habla súper bien de cómo está construida. Y, como está ahora potenciada por USB, ya ahora estoy como en la volada de... Ahora, con el MacBook Air, ustedes pueden alimentar el computador con una mochila solar. Por primera vez se puede hacer eso con un panel solar pequeño. Entonces, un MacBook Air, una mochila solar, se van a la mitad del bosque, conectan esta cosa y están ahí. Sí, hay un estuche oficial, digamos. No me lo han pasado todavía, los malditos. ¿Pero lo viene con una...? No, o sea, tú en Amazon está el pack, digamos, pero por defecto viene esta cosa, viene la caja, nomás. Pero sí, hay un estuche... ¿Un carton case? Carton case, claro. ¿La sensibilidad de los packs? ¿Cómo es? Tiene... En alguna parte vi que tiene el control de la sensibilidad de los packs. ¿Se puede regular? Se puede regular, claro. Se puede regular el velocity, pero por defecto tiene una forma que es súper... Bueno, lo voy a invitar a que la toquen, la agarren y le peguen a los packs. No, 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 no esté ahí nomás. Un poquito. Y da la impresión de que podéis pegarle así y no le va a pasar nada. Ya, bueno, hable con Puchfo. Ahí la tienen. Aplausos. Aplausos. Aplausos.